Hoy puedo danzar con libertad ¿Qué pasó de todas esas cosas? ¿Por qué no estás utilizando ese talento que Dios te ha dado? ¿Por qué no vuelves a hacer esa cosa que te encanta? Esa cosa que amas hacer Y por favor, quiero que te seas honesto No a mí, porque yo ya me soy honesto Quiero que a ti mismo te seas honesto Y es que eres feliz Eres feliz Estás utilizando eso que Dios te ha dado Estás volviendo a hacer esas cosas ¿Qué realmente te apasiona? Y si la respuesta es no ¿Por qué no estás haciéndolo? ¿Qué estás esperando? ¿A que termine la pandemia? ¿A que tal vez te den la oportunidad? ¿A que te pregunten Oye Ángel, ¿quieres hacer esto? No querido Es hora de que comiences a tomar acción Es hora de que nuevamente comiences a hacer todo aquello que amas Es hora de que nuevamente comiences a resurgir Y comiences a utilizar eso Ese talento que Dios te ha dado Porque eres un ser único Eres un ser inigualable Y eres un ser irrepetible Aprovechalo Y utilízalo A tu favor Y para favor de Dios Así que Vuelve a ser ese apasionado Y vuelve a ser todas aquellas cosas Que amas Paz Y bendiciones Hay libertad en la casa de Dios Hay libertad